lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 21 de febrero deuteronomio capítulo 16 guardarás el mes de aviv y harás pascua a jehová tu dios porque en el mes de aviv te sacó jehová tu dios de egipto de noche y sacrificarás la pascua jehová tu dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que jehová escogiere para que habite allí su nombre no comerás con ella pan con levadura siete días comerás con ella pan sin levadura pan de aflicción porque a prisa saliste de tierra de egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de egipto y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana no podrás sacrificar la pascua en cualquiera de las ciudades que jehová tu dios te da sino en el lugar que jehová tu dios escogiere para que habite allí su nombre sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de egipto y la asarás y comerás en el lugar que jehová tu dios hubiera escogido y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación seis días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta solemne a jehová tu dios no trabajarás en él siete semanas contarás desde que comenzaré a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las siete semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a jehová tu dios de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según jehová tu dios te hubiera bendecido y te alegrarás delante de jehová tu dios tú tu hijo tu hija tu siervo tu sierva el evita que habitare en tus ciudades y el extranjero el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti en el lugar que jehová tu dios hubiera escogido para poner allí su nombre y acuérdate de que fuiste siervo en egipto por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos la fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú tu hijo tu hija tu siervo tu sierva y el evita el extranjero el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones siete días celebrarás fiesta solemne a jehová tu dios en el lugar que jehová escogiere porque te habrá bendecido jehová tu dios en todos tus frutos y en toda obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de jehová tu dios en el lugar en que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante de jehová con las manos vacías cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que jehová tu dios te hubiere dado jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que jehová tu dios te dará en tus tribus los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio no tu eres has el derecho no hagas acepción de personas ni tomes soborno porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos la justicia la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que jehová tu dios te da no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de jehová tu dios que tú te habrás hecho ni te levantarás estatua lo cual aborrece jehová tu dios deuteronomio capítulo 17 no ofrecerás en sacrificio jehová tu dios bueyo cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala pues es abominación a jehová tu dios cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que jehová tu dios te da hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de jehová tu dios traspasando su pacto que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo lo cual yo he prohibido y te fuere dado aviso y después que oyere si hubieres indagado bien la cosa pareciera de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en israel entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho a esta mala cosa sea hombre o mujer y los apedrearás y así morirán por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo así quitarás el mal de en medio de ti cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra entre una clase de derecho legal y otra entre una clase de herida y otra en negocios de litigio en tus ciudades entonces te levantarás y recurrirás al lugar que jehová tu dios escogiere y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que jehová escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren y el hombre que procediré con soberbia no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de jehová tu dios o al juez el tal morirá y quitarás el mal del medio de israel y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensobervecerá cuando hayas entrado en la tierra que jehová tu dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores ciertamente pondrás por rey sobre ti al que jehová tu dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo egipto con el fin de aumentar caballos porque jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a jehová su dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de israel